Saludos, saludos mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Para nosotros es un placer llevarles un videíto más y de qué manera con este paisaje tan hermoso. Esto es un paisaje maravilloso, esto es cerca de nosotros vivimos. Esto es Humedades de los Amas, esto está aquí en La Victoria. Aquí pueden venir a disfrutar con su familia, esto es gratis, esto es una zona protegida. Pueden venir con sus niños y todo, hay área para los niños y todo. Esto está bien bonito aquí. Bien bonito, mucha naturaleza. Y bien bonito, ahí está Bonao. Vamos con los niños en paseo hoy, Bonao, ¿cómo encuentras esto aquí? Este es el pulmón que tenemos aquí en La Victoria. Esto es una zona protegida, mejora que se mantenga así. Esto es por el tiempo. Esto es una bendición tener esto aquí. Esto es hermoso, hermoso, mi gente, hermoso. El que saca su tiempo, el que está cerca, Villamella, todo eso lado por ahí, poder venir y disfrutar con sus hijos, sus niños por acá, un pasadilla. Esto está bien bonito, bien bonito acá. Pueden venir, se los recomendamos. Aquí se respira otro ambiente, mi gente. Mando un saludo ahí. Hola. Está bien bonito, está bien bonito ahí. Sí. Está bien bonito y protegido. Aquí es que llega todo. Papi. Dime papi. Aquí vive la anaconda. La anaconda vive aquí? Sí. Anaconda salvaje. Miren qué hermosura, mi gente. Miren qué hermosura. Todos somos familia. Ese es el grupo, vinimos a la familia completa hoy. De parte de mi madre. Miren qué hermosura del paisaje. Un pato. Un pato. Son de los patos que vienen de Florida. Sí, los patos, mira allá. Sí, es un pato, pato, pato ese. Ahí pueden verificar, miren, miren. Miren qué hermosura. Estamos en familia, familia Siri hoy. Familia avisado. Familia Siri hoy, familia Siri para YouTube todos. Cuidado, niña, que zapatas tampoco sirven. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué belleza esta laguna. Miren eso. Miren, 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 miren. Aquí se puede venir con los ojos cerrados. Un lugar bastante bello. Y amplio. Baby, esto va para YouTube, baby. La nina. Podemos pecar, podemos pecar, podemos pecar. ¿Se puede pecar? Sí, sí, de verdad. Ah, pero mira, se puede pecar. Se puede pecar. ¿Es mejor venir para acá mismo, papá? Nosotros le preguntamos a él y él dijo que sí, que se puede pecar. Él que dice. ¿Es una gallereta? Ah, sí, es una gallereta. Es una gallereta para que era un pato. Bueno, se puede pecar, mi gente. Así que pueden venir a pecar también. Se pegan, se están pegando mucho de la villa. Miren qué bonito está esto. Miren qué hermoso. Así que vamos a pecar ahorita. Sí, vamos a bajar ahí de pecado ahorita. A ver si pican. ¿Tú miras ese pato? Mira uno allá. Ah, no, pero es una gallereta. Eso es una gallereta. Mírala ahí, mírala ahí donde se ve. Mírala ahí. Hay dos, hay una en la orilla y una en la... Un regalón se le ha dado la vuelta. Me di una, pero la voy a poner ahí. Qué hermosura. La otra allá. ¿Ese es planto? ¿El qué? Eso. No, son... No son nada. Son... Agua sucia se llama eso. Él me dice que eso es chulísimo. ¿Las factores pican ahí, pican? Pican cuando quieran. No quieran, vos suba. Vale, a ver. Vucha, te lapias. Ok. ¿Y la gente viene a pecar a veces? ¿A qué hacen todos los peces? ¿Peces? Sí. A ver si agarran su pegadito. Sí, agarran. Eso sí que... Habrá que venir a pecar con salami picado porque no traímos nada para pescar. Efraín, habrá que picar salami porque no hay nada con que pescar. Oye, Ricardo. ¿Uno trae gasolina y no da vueltas en el bote? ¿Los pescados comen salami? Papi, ¿los pescados con hambre comen de todo? Eso sí, qué bonitísimo. ¿A ver esos manglares que es por ahí? Sí, manglares, exactamente. ¿Eso? ¿Es un pato? ¿Eso es gallareta? Yo no conozco a ese animal. ¿Eso es gallareta? No lo conozco. Bien buenos que son. ¿A ti el cuidado deja eso? ¿Y qué hace? ¿Eso vuela? ¿Eso vuela? Sí, eso vuela. ¿Y si el sambulli salía allá? ¿Y si el sambulli salía allá? ¿Eso sambulli salía allá? Se te clava ahí y... Y llega lejísimo. No, no, no. Que sea tu trabajo, moreno, no se puede dejar basura. Miren, esto es naturaleza. Hay que darse su vueltica. Esto es naturaleza. ¿Estás pescando, viejito? ¿Has pescado algo? ¿O te han picado los moquitos? ¿Qué es lo que es? ¿Eh? ¿Ni los moquitos? Ellos llegan ahora. ¿Qué se agarra aquí, moreno? Tilapia, bozúa. ¿El arroz? ¿A cuál? ¿Tilapia. ¿Pero te han picado ni que sea una ya? ¿Y dónde está la que ha matado? Así no, mío. Están pescando los tigres por aquí. Están pescando. ¿Qué es lo que es? Nada. ¿Con qué están tirando? Con lombri. ¿Lombri? ¿Pero están picados ni que sea una? No. Llegan ahora. Ah, llegan ahora, ok. ¿Dónde sacan la gombri? ¿Por aquí mismo? No. En el barrio. ¿Tiene mucho? Un poco. ¿Por aquí no se sacan? Por aquí. Claro. No, yo creo que aquí ni lo permiten, tampoco. Vamos, muchachos. Que tengan suerte. Gracias. Gracias. Bueno, ya ustedes saben, mi gente. Quise llevarle un videito ahí para que vean. Se distraigan un chín. Así que ya ustedes saben, me cuidan todos.